Les voy a contar una historia que comienza en un muy, pero muy, muy lejano reino. Se trata de un joven ex-misionero que ya estaba listo para casarse. Ya estoy listo para casarme. Ahora necesito encontrar a una mujer para llegar aquí. El príncipe se dirigió al primer reino, al reino de Jurukmá. ¡Chamaca, ya vente! ¡Ay, papá! ¿Qué no ves que estoy en el cuarto? Porque no estoy en el ex-misionero. Creo que trepe de peso. ¡Trepe de peso! ¡Manzana, trepe de nada! ¡Ay, yo no te voy a dar manzana! A ver, ¿sabes, amiga? ¿Qué tal vez no me habrás dado? ¡No! ¡Ay, shhh! ¡Dos mil pesos! ¡Es poco! ¡Poco lo que ganan! ¿Sabes qué? Mejor apúrense. Vayan al cuarto a ver la tele de Lex que compramos en Copen. Porque ya venía el príncipe. Vayan, vayan, mamá, mamá, pero tú dime cómo me veo. Mis zapatos, ni... ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Tú no sabes nada de moda. Vete al cuarto para mí. ¡Ay, qué quiere! A ver, me voy a ver a la princesa. ¡Ah, puse, puse! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Ah, yo también! ¡Oye, no es guapo, eh! ¡No es alto! Es todo lo que me importa, porque el dinero yo tengo. ¡Qué bueno que volviste! ¿Qué alto tienes? ¡Un Mercedes! ¡Un Mercedes! ¡Ah, sí, qué bien! Te siguen de mi nivel. A ver, pero ¿cuánto me ha tu terreno? Son muchas hectáreas. ¡Ah, bueno! ¡Ay, sí, me voy a ver! ¿Ahorita es guapo, eh? ¡Está guapo! ¡Qué bueno que no tuve que gastar mis dos mil pesos en conseguir uno guapo, porque hoy están guapos, ¿no? ¡Ajá! Te preparé queso, relleno, con queso de forma original, porque dije, bueno, prepararle panuchos o salvatos, pero eso somos los pobres, y nosotros no somos pobres. Hay una chereco que te la traiga. ¡Chereco! ¡Ah, qué guapo! Acá te va a poner un rico interrumpen. Gracias, gracias, ve por el agua, le garrafo que te dije. ¡Ve! ¡Ah, está bien! Gracias, gracias. ¡Tan guapo, eh! 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 ¡Tan guapo, come, come! ¡Come, come, come! ¡Qué salida de bola! Esa es bola, ya lo preparé. ¿Vamos a hacer oración? ¡No, ya la hice! ¡Que yo no me acuerdo! ¡Pero come, come! Pero algo en esta princesa no convencía al príncipe, y decidió dirigirse al siguiente reino, al reino de Tekashi. ¡Mamá, mamá! ¿Cómo te gusta mi vida? ¡Ay, un tanto redonco, chiquita! ¿Tú lo compraste? ¡En tanto! ¡Ay, no, un niño hubiera sido amelo! ¡Ay, mamá! ¡Pero no había este que me compre! ¡Ve que es la pantalla, para que le digues al príncipe! ¡Se pegue a nuestra hija! ¡Vesla! ¡Ay, tú cállate! Oye, papá, ¿y siempre me gusta el príncipe? ¿Por qué lo voy a hacer si es negro y así? ¡Y de qué se le puede! ¡Ah, ve! ¡Te va a gustar! ¿Por qué? ¡Y tú te callas! ¿Por qué me va a gustar, mamá? ¡Porque tiene dinero! ¡Mamá! ¡Tiene dinero! ¡Tiene que gustar! ¡Y no, mira, ¿con qué vas a quedar? ¡Ay, yo no me quiero quedar con uno como mi papá! ¡Súbe tu falla! ¡Mamá, pero por qué voy a hacer si es negro y así? ¡Se vengan hasta ahí! ¡Mamá, no estoy deslanta hoy! ¡Viene el pinto! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Llego! ¡Qué, qué quieren! ¡No, oye, se están tocando la puerta! ¡Ah, todo yo, todo yo! ¡Ah, tú me pagamos! ¡Sí, me pagamos! ¡Ah, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Sí, tan guapo! ¡Es bueno, mamá! ¡Es bueno! ¡Sí me gusta! ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah, mi esposo! ¡Fíjese autoridad era allí en la cárcel! ¡Hombre del hogar! ¿Quieres de el frijol con huerco que te preparé? ¡Está muy rico! ¡Está muy rico! ¡Pruébalo! ¡Ok! ¿Quieres horchata? ¡Sí, claro! ¡Chereco! ¿Qué pasó? ¿No le gustó el frijol con huerco que preparé? ¿Cuándo tú preparaste? ¡Yo lo preparé! ¿Entonces qué decían a que preparé? ¡Se lo regalamos a la gente porque somos tan dañegosas! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Ah, ¿sabes qué? Este, mejor lárgate, ¿sí? ¡Ándate, ya me voy! Uno ya no puede hacer obras de caridad porque el sirviente cree que él no... Bueno, olvidemos eso. ¡Eres horchata! ¡Sí, claro! ¡Gracias! Pero esta princesa tampoco convenció al príncipe, entonces decidió dirigirse al siguiente reino, al reino de Acánque. ¡Mamá, mamá! ¡Ya me lo viene el príncipe! ¡Ya tenemos que hacer, hija! ¡Sí, mamá! ¡Ya barría, atrapé, ya todo! ¡Acomodé la sala, todo listo! ¡Hay que sentarnos entonces a leer al diablo, ¿eh, hija? ¡Sí, mamá! ¡Miren, siéntate, por favor! Mamá, papá, quiero pedirles uno, que me den un poteo. ¿Del príncipe, hija? ¡Sí! Pues ya te lo habíamos dicho, que como que te lleva al templo ya con eso, que va más que suficiente. Mira, tu papá, qué bueno me salió. Tiene que ser un buen hombre, espiritual, que venga al templo, que sea ex-misionero, que sea un muy buen hombre, vas a ver que te va a ir. Recuerda, mira como los ojos de Dios, así mismo deben de ver para que puedas ver las cualidades buenas que puede tener el pueblo. No, 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 mamá, no te preocupes, yo voy a abrir. Mira, hijo de nuestra familia, eres mi esposa, ella es mi hija, la princesa. Esperamos que pueda estar a gusto. Lo vamos a dejar sola para que se practiquen. Disfruta la comida, hijo. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué me puedes contar de tu persona? Somos unas personas muy buenas, sencillas y siempre asistimos a la iglesia. Pero, hijo, ¿y por qué somos metas? Bueno, pues, mi meta más importante es poder sellarme por el tiempo. Ay, qué bien que piensas así. Realmente son todos los príncipes que piensan así y tienen esa meta. Gracias. ¿Pero te gustaría comer algo? Claro. ¿En un último momento? ¿Y no tienes sus dientes? No, les gusta hacerlo personalmente, no te preocupes. Espero que te guste. Ah, muchas gracias. Se ve muy, muy rico, gracias. ¿Pero antes de que sea la oración? No, claro. ¿Te parece? ¿La prensa? Perfecto. El príncipe, al conocer a esta princesa de Acanqué, quedó sin palabras y se dio cuenta que había encontrado a la mujer de su vida, con la cual se casaría por la eternidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el que se quedó sentado, sin pareja, se ha quedado.